¡Suscríbete al canal! Aunque miedo me da, tú me elevas sin parar Sígueme al final, mis satélites te guiarán Porque nadie me puede amar, amar Más como lo haces tú, coco, como lo haces tú Como lo haces tú, coco, como lo haces tú Toca solo tú, to-to-toca solo tú No esperes y ámame Ya se fue, el color en el paraíso está En tu piel, hoy busqué El santo gría debo encontrar Solo tú ese fuego me darás Me darás Marcaste el ritmo en mí No pienso más que en ti No me confundas, muy claro No puedo ver No esperes y ámame ¿Cómo lo haces tú, coco, cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú, coco, cómo lo haces tú? No esperes y ámame No esperes y ámame ¿Cómo lo haces tú, coco, cómo lo haces tú? No esperes y ámame No esperes y ámame Marcaste el ritmo en mí No pienso más que en ti No me confundas, muy claro no puedo ver No esperes y amame Cómo lo haces tú, cómo lo haces tú Cómo lo haces tú, cada mano lo haces tú Toda nada solo tú No esperes y amame Cómo lo haces tú, cada mano lo haces tú Cómo lo haces tú, cada mano lo haces tú Toda nada solo tú No esperes y amame Cómo lo haces tú, cada mano lo haces tú Cómo lo haces tú, cada mano lo haces tú